¿Alguna vez has oído hablar del exorcista más famoso del mundo? La historia de Gravielia Mort es fascinante y aterrador al mismo tiempo. Nacido en 1925 en Italia, fue ordenado sacerdote en 1954 y se convirtió en el exorcista oficial de la diócesis de Roma en 1986. Gravielia Mort realizó miles de exorcismos a lo largo de su vida, convirtiéndose en una leyenda en el mundo del exorcismo. En sus propias palabras, el padre Mort decía que los demonios eran reales y que su trabajo consistía en expulsarlos del cuerpo y la mente de las personas que estaban poseídas. Una de las posesiones más famosas a las que se enfrentó Gravielia Mort fue la de una joven estadounidense llamada Annelise Mitchell. La joven había sido diagnosticada con epilepsia y depresión, pero en realidad estaba poseída por varios demonios. Durante un exorcismo, el padre Mort y otros sacerdotes presenciaron cómo Annelise Mitchell hablaba en diferentes idiomas y mostraba una fuerza sobrehumana. Después de varios meses de exorcismos, Annelise Mitchell falleció en 1976 debido a la desnutrición y la deshidratación causadas por la posesión demoníaca. Este trágico evento conmocionó a la opinión pública y puso en duda la práctica de los exorcismos. A pesar de las críticas y la controversia, Gravielia Mort continuó su trabajo como exorcista, afirmando que el demonio era real y que la única manera de expulsarlo era a través de una oración y la fe. Gravielia Mort también escribió varios libros sobre demonios y el exorcismo, incluyendo El último exorcista y Memorias de un exorcista, que se ha convertido en bestseller en todo el mundo. Falleció en 2016 a la edad de 91 años dejando un legado en el mundo del exorcismo y la lucha contra el mal. Sus creencias y prácticas han sido objeto de controversia, pero su valentía y dedicación a su trabajo como exorcista han dejado una huella imborrable en la historia de la iglesia católica. Algunos datos curiosos de Gravielia Mort una vez afirmó haber exorcizado a un hombre que estaba poseído por 30 demonios diferentes. A lo largo de su carrera, Gravielia Mort realizó miles de exorcismos. Se dice que en un año llegó a realizar hasta 9 exorcismos diarios. Gravielia Mort creía que el número de personas poseídas por demonios estaba en aumento debido al aumento de la actividad satánica en el mundo moderno. En una entrevista, Gravielia Mort afirmó que incluso los objetos inanimados como las muñecas podrían ser poseídas por demonios. En una ocasión, Gravielia dijo que había exorcizado a un demonio que hablaba en inglés con acento estadounidense. Aunque Gravielia Mort era conocido por su trabajo como exorcista, también era un experto en la historia de la iglesia católica y un conocido crítico de la masonería. Afirmó en varias ocasiones que la película El exorcista era en gran medida una representación precisa del trabajo de un exorcista y que había encontrado situaciones similares a las mostradas en la película en sus propias experiencias. Además de su trabajo como exorcista, Gravielia era conocido con un carácter humorístico y su amor por la música clásica. En su libro El exorcismo en la iglesia católica, afirmó que el exorcismo solo debe realizarse después de que se hayan descartado todas las causas médicas psicológicas posibles para los síntomas del paciente y que solo se deben realizar con la aprobación y supervisión de la iglesia católica. Gravielia Mort fue una figura importante en la iglesia católica y su trabajo como exorcista lo convirtió en una figura conocida en todo el mundo. Aunque su trabajo fue controvertido y recibió críticas, su fe en la lucha contra el mal a través del exorcismo lo llevó a realizar miles de exorcismos en su carrera. La historia de Gravielia Mort es un recordatorio de la persistencia de las prácticas religiosas antiguas en la sociedad moderna y la importancia del diálogo y la cooperación entre la religión y la creencia. Y esto ha sido todo por hoy, no olvides comentar y compartir este video. Mi nombre es John Jairo Galvis y esto fue Producción Curiosa.